Hola, gente de Metro Cuadrado. Hoy en Casa de Famosos les tengo una gran sorpresa. Ya les voy a mostrar de quién se trata. Pablo Cruz, ¿cómo estás? Bueno, como ustedes ya saben, Pablo también es presentador de Casa de Famosos en nuestro medio hermano City TV en Arriba Bogotá. Ah, sí, chévere. Bueno, entonces, Pablo, esta vez es el turno del presentador de City TV de mostrarnos su casa. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver cómo nos va. Es la primera vez que yo muestro mi apartamento a la televisión. Por lo general, soy yo el que hago esto con los famosos y ellos muestran su casa, cómo viven y eso. Entonces, hoy me topó el turno a mí. Empezamos por el comedor, un comedor de seis puestos, en negro. Escogí un tapete que tiene rojo y negro para que me le dé un poquito de color al comedor. Y este, por ejemplo, esta manzanilla que decora me la dio la Fundación de Música Colombiana. Este es mi rinconcito del arte. Yo soy muy amante del arte, me gusta la pintura, la escultura. Y aquí tengo, pues, esta consola que es de mi material del comedor, en vidrio y aluminio. Por ejemplo, este cuadro es de Liliana Botero, la sobrina del maestro Fernando Botero. Y su, digamos, su corriente se llama Integralismo Figurativo. Y este cuadro precioso, ella me lo donó. Y bueno, ya aquí en la sala, en el sofá, este sofá lo mandé a hacer de dos puestos. Me gusta mucho el color gris, los cojines, los mandé a hacer yo mismo. Fui en el catálogo y escogí este. Y contrasta esto gris que tengo aquí con el negro del comedor. La decoración me gusta que tenga dos contrastes de color. Allá el negro y el rojo, y aquí solo como el área gris. Y bueno, señores, el balcón. Una de las cosas que más nos gustó de este apartamento es la vista. Miren la espectacular vista. Pues, está de noche, el cielo está despejado. Se ve el fondo de la Torre Colpatria, Monserrate, Guadalupe. El edificio Bacatá, que está próximo a estrenarse, a inaugurarse. Una vista completa de todo el oriente bogotano. No tengo edificios en el frente, entonces la vista es muy amplia. Y bueno, señores, este es el pequeño estudio que tengo aquí en la casa. Una de las cosas más importantes que me gustan, vea, mi colección de carros. Llena de carros. Tengo también este micrófono de City TV. Lo tengo de recuerdo, pues que cumplimos 15 años este año, el tiempo de televisión. Entonces, son las dos casas para las que trabajo el sistema informativo de City TV. Y me gusta mucho tener esto. Por eso también tengo un rec... Ah, mire, ese reconocimiento me lo dio Linda Villarraga. Tengo dos premios de periodismo de entretenimiento. Y este fue en el año 2012 cuando nos ganamos el premio India Catalina. Todo el equipo del sistema informativo que estamos allí, pues nos ganamos este premio. Este premio. Y ya llevamos cuatro, señores. Cuatro premios de Santa Catalina. Miren ese teléfono tan bello. Ay, ese teléfono tiene. Y es de verdad, vea, funciona. Funciona, señores. Porque me gustan los teléfonos clásicos. Y ese teléfono... Bueno, Pablo, le recibo el micrófono de Metro Cuadrado. Pero no nos podemos ir sin saber qué viene para Pablo Cruz en lo que falta el 2015 y en los próximos años. ¿Qué viene? Pues la decoración navideña. Va a colocar un árbol grandote. ¿Qué es lo que quiero para Navidad? No, pero en serio, tengo muchas metas, objetivos en mi carrera como periodista, como presentador. Dedicarme 100% al entretenimiento, que es la fuente que me gusta cubrir. Disfruto haciendo estas notas. Por eso ustedes son bienvenidos. Porque yo sé que lo que ustedes están haciendo hoy lo hago yo cada semana en City TV. Entonces, es muy agradable para mí esto, que estén aquí con nosotros. Mis metas, mi futuro es seguir en la presentación, seguir como periodista en entretenimiento, crecer. Y por qué no verme en un canal internacional, claro que sí. Bueno, y ustedes no se despeguen porque vamos a conocer más casas de famosos.